Día difícil después de ese partido del Barça, de esta derrota, pero las noticias continúan. Vamos a repasar la rueda de prensa de Xavi, de quien la cúpula deportiva ya tiene una decisión tomada sobre su continuidad. Hay información sobre la porta fiscalía, el caso Negreira, cómo estar a Ujo, y ojo, porque ha hablado Piqué que no deja indiferente a nadie, el femenino ya tiene nuevo director deportivo y mucho más. Vamos. Primero mencionar que hay partes del vídeo que grabé justamente luego del pospartido, y por eso verán ese cambio de iluminación, de luces, pero nada. Sin más preámbulo, hay información sobre cómo está la plantilla, y es que informa Tony y Joan Martí, que no ocultan que lo mejor va a ser que llegue el parón de selecciones, más que todo porque podría ser terapéutico, que la plantilla admite que anímicamente está tocada tras esta última semana de competición, que entiende que las sensaciones hoy no son positivas, y que en términos generales la realidad es menos dramática. A ver, un drama es cómo estamos jugando ahora mismo, pero estoy de acuerdo, creo que el parón de selecciones hay veces donde nos ha venido mal, porque nos ha cogido en buena dinámica, pero en esta ocasión creo que realmente va a ser positivo. Es momento para que el equipo pueda aprovechar en desconectar cada uno por su lado, pero eso sí, que regresen de la mejor manera y totalmente enfocados. El área directiva y deportiva tienen claro que Xavi va a poder revertir esta situación y que llegará bien al momento decisivo de la temporada. Yo también confío, lo he dejado claro. Autocrítica sí, autodestrucción no. Y hay otra cosa que creo que es verdad que debemos empezar a exigir mejoras, cambios en el juego, sobre todo con esta plantilla. Es decir, una cosa no quita la otra. Y volver al punto donde nos habíamos quedado, donde habíamos avanzado bastante, porque lo que ha habido últimamente es una involución futbolística, y eso sí, creo que no se puede permitir a estas alturas. Además, Xavi Miguel había mencionado que hubo una charla de 45 minutos, donde el equipo hizo catarsis, hablaron los jóvenes, los capitanes... Y bueno, creo que eso es muy necesario, espero que ayude bastante, que se hayan dicho las cosas, y que sea un punto de partida respecto a esa mejora. Y también informa sobre Araujo, porque ayer nos pegó el susto cuando se empezó a tocar el aductor a final del partido, y dice que las pruebas descartan una lesión que ha participado con normalidad en los ejercicios de recuperación, junto a los jugadores que fueron titulares. Menos mal. Menos mal, es una noticia que alivia. El diagnóstico es positivo, porque viendo el contexto actual, hubiera significado una baja más que sensible. Hubiera sido muy perjudicial para el equipo, es verdad que solo queda un partido antes del parón de selecciones, pero siento que es muy necesario. Es vital mínimamente irnos con buenas sensaciones, con una victoria antes de este parón, y felizmente lo vamos a poder tener disponible. Aproximadamente al finalizar esa primera parte del Barça, salió una noticia de la cadena SER, y es que la Fiscalía Anticorrupción se opone a la investigación por cohecho contra Laporta en el caso Negreira, y discrepa con el juez instructor Joaquín Aguirre, y se ha presentado un recurso en la audiencia de Barcelona, al considerar que el delito está prescrito para el actual presidente del Barça. Por lo que pide archivarlo, ya que argumenta que se contaron al revés los plazos de prescripción. Ya lo había dicho en su momento, como opinión, que me parecía absurdo que lo haya imputado por cohecho, porque para eso tienen que ser funcionarios públicos. No tenía ninguna base ni sostén argumental, pero ya hicieron el paripe con el caso Negreira, ya el daño está hecho, y creo que la Fiscalía hace bien en pedir que se archive, que sea prescrito como corresponde, y veremos cómo va avanzando este tema. Ha hablado Gerard Piqué en entrevista con Raku, y ojo, porque ha tocado diversos temas, donde voy a comentar por lo menos lo que yo considero interesante, y habla primero sobre el caso Negreira, que dice, separando el tema de si hubo pagos es acojonante que la gente diga que ganemos por los árbitros cuando fuimos tan superiores que no había quien nos pudiera ayudar porque ganábamos por aplastamiento. Se suma a lo que dijo Pep Guardiola en su momento en rueda de prensa, y tiene toda la razón. Al final, este caso le ha servido para darle carnaza a la caverna, a los madridistas, para invalidar nuestros títulos, ensuciar nuestra época dorada, desprestigiar el club, mansear nuestro escudo, y todo lo demás que ya sabemos. Hay una investigación de por medio, no hay pruebas de corrupción deportiva, y ya está. Luego dice, los nervios y las críticas cuando el Barça no juegan bien, un par de partidos son el pan nuestro de cada día en este club. Pero está bien, es nuestra exigencia, en Madrid estarían encantados, pero aquí creemos que no jugamos bien. Hay que tener paciencia con el proyecto, Xavi conoce la casa, y ha mamado el modelo de juego. No veo a nadie mejor que él para sacar esto adelante. Coincido, creo que es el líder indicado, es el entrenador capacitado para este contexto Barça. Por lo menos creo que ha hecho méritos en estos dos años para poder confiar en él, para darle ese voto de confianza, y principalmente en este momento complicado, porque es como dice. O sea, cuando el Barça entra en una mala dinámica, te deja una sensación de que la gente quiere quemar todo, y tampoco creo que podemos llegar a estos extremos. Exigencia, sí, pero por lo menos hay que esperar a final de temporada, para sacar esas conclusiones generales, ese balance, esas notas. Y luego dice, es muy complejo ser presidente del Barça, porque se pierde más de lo que se gana. Visto lo que el club ha hecho por mí, si tengo que ayudar, lo haré. No lo descarto, pero no lo tengo en la cabeza. Me han querido comprar la empresa. Si la vendo, entonces me enfocaría en ello. Yo creo que tarde o temprano Piqué se va a presentar para ser presidente del Barça. Creo que es un hecho inminente. Pero claro, de acá al periodo en que suceda, no lo sé. Ahora está enfocado en sus proyectos, en sus empresas, en sus negocios. Pero veremos, veremos qué pasa cuando llega a ser ese precandidato, si llega a pasar la valla, que yo creo que sí, será candidato, y si es que llega a ser un buen presidente. Pero bueno, todo se hablará en su momento. Frenkie de Jong le ha comunicado al club que Mickey, su esposa, va a dar a luz esta semana y que eso va a retrasar su regreso. El club esperaba contar con él en este partido contra el Alavés antes de que finalice el parón de selecciones, pero parece improbable. Lo bien que nos vendría ahora mismo. Creo que es una de las ausencias que más ha sentido. Ha sido una baja muy significativa. Y no me imagino lo que se debe sentir y si decide estar presente en el nacimiento, considero que no hay por qué criticarlo, ni mucho menos sentenciarlo, y la verdad que lo vería totalmente entendible. El partido de Marcos Alonso dejó que desear y hay una noticia, que es de Jack Talbot, e informa que está en conversaciones con el Atlético de Madrid y tapar un traspaso gratuito, ojo, en junio de 2024. Le ofrecen un contrato de un año, el Barça tiene una opción por un año más, pero es poco probable que el club la utilicen. Yo estoy de acuerdo. No ha estado rindiendo a la altura, no como corresponde. Por lo menos en el Barça, es verdad que no cobra mucho, que es fondo de armario, pero aquí hay que exigir. Así que lo mejor es una salida y enfocarnos en quién podría ser ese refuerzo en el lateral izquierdo, ya sea un fichaje o apostar por Cantel. Ayer con el ingreso de Pedri se vio una mejora buena en el equipo, pudimos tener, digamos, un poco más el control de la pelota, y a todo ello informa Javi Miguel que la posibilidad que de la fuente convoque a Pedri abre un escenario de preocupación en el Barça al considerarlo un poco prematuro. Es que tienen toda la razón. Yo entiendo que, claro, si está, ya que recibió la alta médica, va a ser seleccionable. Pero ¿cuál es la prisa? O sea, no hay ningún apuro en llevar logra con la selección. Al fin y al cabo el Barça es el que le paga. Luego que por jugar unos partidos, digamos, intrascendentes, va a tener alguna recaída, va a volver a lesionarse, y otra vez vamos a tener que esperar, vamos a tener otra baja sensible. Es que me parece absurdo. O sea, siempre el parón de selecciones termina perjudicando al equipo de una u otra manera. En el último, menos mal, no pasó nada, y esperemos que esta siga en la misma dinámica. Yo espero que ojalá Pedri no vaya convocado, y por último, si es que va, que solo sea para disputar entrenamientos, y que no sea exigido, porque creo que ahora mismo no toca. Vamos con la rueda de prensa de Xavi, donde he hecho mi resumen, y ha dejado cosas muy interesantes. Empieza diciendo, estamos en un momento bajo en cuanto a juego, pérdidas de pelota, y entender cómo atacar. Estamos en un momento malo de la temporada, y puede pasar. No hay nada perdido hoy, siendo positivos, pero hemos hecho uno de los peores partidos que yo recuerdo desde hace dos años. En el momento más inoportuno. Es que lo firmo. Autocrítica pura, y tiene razón. Ha sido uno de los partidos más lamentables que recuerda el Barça en general, o por juego, y también por resultado. Hubiéramos clasificado octavos, dado un paso adelante, y no lo hemos conseguido. Creo que estamos en un mal momento, debemos reconocerlo, ser autocríticos, recuperar el juego, ser más reconocibles, y tener más dinámica en el juego. Estamos en un momento bajo también de confianza, muchos jugadores, y debemos hacer reset. No nos sentimos cómodos con el juego. En la segunda parte dimos un paso adelante en el juego, pero no supimos atacar ni estar fluidos. Es una sensación mala que tenemos en el vestuario, y yo también como entrenador. Lo está diciendo claramente. El vestuario se siente falto de confianza. Es algo que hay que revertir. Creo que el equipo tiene que reaccionar. En este sentido, coincido en que la segunda parte fue mejor, pero tampoco fue una reacción excelsa. Creo que fueron más destellos, creo que fueron más intentos de... Pero no fue suficiente. Y lo que ha dicho del tema de ser reconocibles. Se ve un Barça que, al contrario, que ha involucionado, y debemos volver a recuperar justamente. Ese estilo de juego. Es un momento de recuperar a gente, y darles confianza. Creo que lo hemos hecho en muchas ocasiones, de mejor manera, que estos últimos partidos. Es una pena y debemos continuar. Hemos hecho un mal partido, creo que el Shakhtar ha defendido bien. Se han ido la mayoría del partido. A bloqueo bajo nos han generado problemas en transiciones y contraataques. Hemos estado en el partido hasta el final, pero no generamos lo suficiente, como para mínimo empatar. La frase que he elegido es, es una derrota merecida, porque no estuvimos bien. Después de dos años. No clasificarnos para octavos es una oportunidad perdida. Hoy no podíamos fallar, y es un gran error nuestro. Es que no podíamos fallar. Lo dije justamente en el pospartido, que después de dos años de no clasificarnos directamente a octavos de final, cuando teníamos la oportunidad, era el momento de salir a comernos del campo. Y el equipo no lo ha hecho. Ahora, por lo que veo, Xavi ha detectado los errores, pero hay que aplicarlos en el campo. Es decir, el análisis me parece más que correcto. Aparte, Xavi como entrenador en primera persona lo ve. Y bueno, ya está hecho. Y debe ser una lección para el equipo de no volver a cometer ese mismo error. Luego sigue, dependemos de nosotros en la clasificación. El próximo partido lo tenemos en casa, contra el Porto, y allá matemáticamente lo podemos volver a conseguir. Respecto a Lamberes. Todos debemos rehacernos, tener carácter, orgullo y amor propio. Hace poco que jugábamos bien al fútbol, y ahora estamos en un pequeño obache. Pasa durante la temporada que no estás en tu mejor momento de confianza, y debemos reencontrarnos con sensaciones. Cierto, el Barça depende de sí mismo para clasificarse, pero pongámosle el contexto. Porque el Porto ha ganado su partido, bueno, era de esperarse, tiene nueve puntos, no es igual justamente en el puntaje, pero el Barça, menos mal, por el gol a Berash, sigue primero y sin duda va a ser un partido clave donde se va a disputar ese primer lugar y creo, al menos considero que esta vez sí que estamos obligados a ganar. Y lo dicho por Xavi también, si uno ve cómo jugaba el Barça, a cómo está jugando ahora, es que es por ese motivo que preocupa, y más aún porque últimamente está siendo una constante. Y luego dice que las sensaciones también tenían que reencontrarlas, sobre todo mentalmente. Creo que no es un tema de físico ni de juego, sino mental. Estamos bloqueados a pensar en el domingo y tratar de ser positivos. A ver si hay que enfocarse en el siguiente partido, pero eso del tema mental, yo lo siento, pero es que ahí no estoy de acuerdo con Xavi. Yo veo más un tema futbolístico y que sí, que evidentemente el tema de confianza, de quizás aún seguir tocados por el clásico, puede afectar. Pero en lo futbolístico también que hay que ofrecer soluciones. Creo que estamos haciendo las cosas mal en general, tanto en ataque como en defensa. Estamos concediendo mucho porque las vigilancias y presión tras pérdida no son las correctas. Detalles que este nivel pasan factura, debemos volver a controlar. Estos detalles lo hemos hecho en otros partidos. Debemos hacer que los jugadores se sientan cómodos dentro del campo, volver a atacar de la mejor manera posible y generar más cosas. Es mi trabajo como entrenador y de los jugadores de dar un paso adelante porque los necesitamos. Quiero que recuperen ese dinamismo que teníamos hace muy poco y hemos hecho muy buenos partidos esta temporada. Hay que recuperar todo, lo he hecho bien hasta el momento. No pienso en el parón de selecciones sino en el equipo y los futbolistas. Volver a ser reconocibles y disfrutar en el campo. Lo podemos hacer mucho mejor de lo que estamos haciendo. Claro, esto le preguntan porque decían que quizás eso le podría venir bien al equipo como una especie de desconexión. Y sí, pero nos queda un partido pendiente y así hay que ganarlo porque la liga sigue en juego y estamos ahí luchando las primeras posiciones. y respecto a lo demás dicho es verdad hay que recuperar las sensaciones que el equipo vuelva a ser reconocible y principalmente porque como dijo es que el Barça ya lo ha hecho. O sea, si fuera una anomalía y no hubiéramos tenido buenos partidos, exhibiciones donde al final hemos demostrado justamente a lo que Xavi quiere jugar, a nuestro ADN, a nuestro estilo de juego, un Barça reconocible, si no hubiera pasado nada de eso es que posiblemente ya estaría fuera pero justamente como hemos visto esos brotes verdes esas continuas mejoras sabemos que podemos jugar así y nos extraña estar involucionando hacer lo contrario así que creo que una vez que ahora Xavi ha detectado los errores me parece muy bien la autocrítica la voy a aplaudir siempre pero ya también es hora de empezar a aplicarla al campo. El Barça Famaní ya tiene nuevo director deportivo y es Marc Vives tiene experiencia en estructuras de fútbol femenino estuvo en la federación catalana el Vizel Kobe fue digamos quien apadrinó a Jonathan Giraldes nuestro actual entrenador y además ha coincidido en la formación de jugadoras como Aitana Bumatí Patrick Jarro Claudia Pina y Ona Baccia así que confío creo que estamos en buenas manos es una tarea complicada por el legado que se ha dejado es importante darle continuidad al proyecto y mucha suerte y éxitos así que nada espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de dejar su like también de suscribirse déjenme su comentario que de estas maneras me estarán ayudando y apoyando bastante en este proyecto en este canal y ya nos vemos en el siguiente Deu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!